Gatosaurio, ¿ves ese botón rojo? Pues dale click para suscribirte y de paso deja tu manita arriba Llegamos amigos, despierten, acabamos de llegar al super super parque de diversiones Minecraft 2121 Este es el mejor día de mi vida Es el mejor día de todos, ¿eh? Porque esto es fenomenal Es Disneycraft Esto es lo que siempre he querido en toda mi vida ¿Qué te pasó, Patoni? ¿Te atoraste? Se me sumieron las nalgas Pobre cosita fea ¿Eh? 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 ¿Hola? 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 ¿Estamos en programa infantil? No digan nada, ya nos exhibiste Ay, perdón Estamos en zona familiar Oye, oye, despacio, cerebrito Ay, pato, este pato está bien loco Bienvenidos a este gran y épico zona, ¿eh? Aquí, vean, pasas por aquí y hasta te dan mapita Se llama Hero Fire, el parque de diversiones Vean todo lo que tenemos, vean, vean Creo que no podemos recorrer todo el parque el día de hoy, amigos Pero vamos a intentarlo hacer Entren al tren El tren donde, pues, todos van a viajar Ya iba a decir el tren del amor Oye, tranquilo, viejo El tren Pero no es Oye, wow, 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 wow Hola, amor ¿Qué tienen ustedes dos, eh? ¿Qué, qué, qué comieron? ¿No comieron? Nada, mira Mejor ya llegamos, ya vámonos Oye, gato, será porque no nos has dado de comer Te pasa Seguramente Pero ¿saben aquí? Lo más divertido es que venden Tortas de jamón Tortas de, de este, de, de meganeso Ay, qué rico Yo quiero una de jamón De salchita Yo quiero una del chavo Uy, salchipulvos Uy, uy, uy Ay, guay, aguas con eso, eh Esto yo no recuerdo que, que estaba, eh ¿No hayas venido, gato? Yo ya vine, pues sí Me, cuando yo vine me dijeron ¿Tienes un pase para invitar a sus amigos? Y por eso los invité Pero, ¿qué está pasando aquí? Dice, en un momento Hay un montón de ellas, más bien, dice Eh, solo salen de noche Mejor regresen, o sea Que regresemos por donde venimos O que regresemos otra vez al Aquí Al parque Dice, mis compañeros que sobrevivieron Y yo estamos cuidando ¿What? ¿What? Oye, a ver ¿Pero de qué habla? ¿Pero de qué habla? Lo acabo de ver a los ojos Y me dice que tiene miedo Es un hechizo simple, pero inquebrantable Tiene miedo Es un militar Que sobrevivieron Entonces hay unos que no sobrevivieron Eh, no Acá está alguien tirado en el piso ¿Qué ha pasado? No, Dorito Señor, está bien Dorito Uy, uy, uy No, la pata del mamator La pata del ese ¿Qué está pasando aquí, amigos? Esto, esto Es como una base militar, ¿no? ¿What? Es como, sí Como una defensa militar Ejército de... ¿Ya vieron, ya vieron? ¿Es alguien de lo mismo que yo? Sí, sí, sí Peligro Dice Peligro Salida Y están unas Ladybug Pero no es Ladybug buena, amigos Es Ladybug mala ¡Uuuh! Punto Eche, gato Punto Eche ¿Qué está pasando aquí? ¡Santo mis conflays! Aventurero A ver, ¿qué dice? Ejército de Ladybug en camino ¿What, what? Peligro Oye, oye, oye O sea, que va a venir un ejército A ver, a ver, a ver Ya sé lo que pasó Según mi sentido aventurero Aquí dice que pasó un gran acontecimiento Ejército de Ladybug Se enfrentó a ejército Pues de estos señores Por eso están gravemente heridos Y perdieron Sí, sí, sí Perdieron, mira, mira Hasta les aventaron Capsule y todo Les aventaron de las gochas, ¿no? Gochas rojos Bolitas de gochas Uy, Pato, bájate de ahí ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo el panorama ¿Y qué ves? Está feo, eh ¿Está feo? Sí, y creo que encontré un primo ¿Encontraste un primo? ¿Por qué? ¿Encontraste un primo? Sí ¿Acá? Ah, soldado Cuaco Pero espérate ¿Acá está un soldado? Como que trite, eh Como que está tristón Está llorando, está llorando ¡Oh, nos dice algo! ¿Quién habla con él? A ver, a ver, a ver Yo no sé hablar con él Yo le hablo Es muy poderosa No sé cómo consiguió Que todo el mundo se quede como estatua No los puedes salvar a ellos Pero puedes intentar detenerla Para poder salvar el mundo Son un millón Pero solo salen de noche Te podrá dar tiempo Para poder hacer una base Y defender este increíble mundo Y parque Toma todo lo que necesites Nosotros nos encargaremos De que no salga ninguna por el tren Suerte Coronel Daniel Entonces está llegando Pero, ¿dónde? Dijo que agarramos cosas, ¿no? ¿Qué agarramos, amigos? Sí, sí, sí De sus recursos Vamos a buscar A ver, a ver ¿Dónde están sus recursos? Los recursos siempre Cuando caen recursos Vienen en cajas, ¿no? Búsquenlas, búsquenlas, búsquenlas Aquí Como en el cuarto Como dropea, ¿no? Aquí, Gato En la casa de los enfermos Aquí Aquí, aquí, aquí ¿Qué hay? A ver, a ver ¡Hala, chaval! Hay lava Hay camas Hay todo Agarren todo Agarren todo A ver, nos llevamos esto ¿Y dónde hacemos nuestra base, amigos? ¿La hacemos nuestra base aquí? ¿O nos metemos al parque Para ver a las estatuas? Yo digo que al parque Yo digo que al parque Como que los petrificó, ¿eh? ¿Qué les habrá hecho? Soldado Quack A ver, soldado Quack ¿Qué nos tienes que decir? Todos mis compañeros Cayeron en batalla Yo los detendré ¡Uh, soldado Quack Es como tú, Pato! Obvio Es tu primo coronel Pues vamos a buscar una zona Y vamos a hacer nuestra base Pues tenemos lava Así que vamos a hacer nuestra casita de lava Y vamos a ver ¿Dónde sobrevivimos? ¿Dónde la haríamos, amigos? En lo más En lo más retirado, ¿no? Para que no les pase nada A estos amiguitos Abajo de la montaña rusa Ok, ok Vamos a buscar una zona súper épica 12 segundos después Ay, ahora sí Ya traigo la lava que faltaba Para nuestra casa Porque es una súper casota Vean ahí Desde acá se ve Vean ¡Wow, wow! Oye, ahí van mis amigos corriendo ¡Amigos, amigos! ¡He llegado! ¡He llegado! Tengo la nueva Y... Maña Ventilero ¿Qué haces hasta allá, amigo? ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando de construir Un pasadizo secreto Un pasadizo secreto ¡Purum, purum, 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 purum! Ah, ah, sí Se aloque, se aloque el peto Yo pongo el rock Mientras aquí nos deshacemos de la Ladybug Soy una bestia Sí, señor Llegan aquí un poquito de lava Para ponerla Y obviamente Pongan lava estratégica Donde crean Que Ladybug va a llegar Y se puede, pues, quemar Las... Las... Eh, no me la deja poner, eh ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo? Las aletas Todo lo que sea Vean, gatosaurios Tenemos... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Hola? Un tren Un tren, ¿no? Un tren ligero ¿What? Ok Vean, 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 amigos Tenemos estas cositas muy épicas Muy chulas Que tenemos para estar comiendo Mientras... No, ¿quién abrió aquí? Para estar comiendo Mientras, este... Pues llega Ladybug Vengan, síganme, síganme Acá abajo Les voy a enseñar Vamos, vamos, vamos Donde vamos a conseguir Nuestras poderiosísimas Y épicas Este... Pues nuestras armas Para estar atacando A Ladybug ¿Ya vieron? Tenemos aquí Centro de operaciones Y ustedes dirán ¿Dónde está la llave? ¿Acá adentro? No, está acá la llave Está acá la llave adentro Tampoco Está... Aquí, aquí Está, sí Está justo Aquí, mira ¡Wow! ¿Ya viste? Pero esta llave no es Esta llave es para Despistar Tú entras Y la llave Y estaba acá adentro Mira, mira, dale A ver, a ver, a ver Y a esta llavecita Y vela Ahí está la llavecita Y esta llavecita La llave todo de oro, ¿no? Todo de oro Es la llave maestra Porque esta llave maestra ¿Dónde están? Hola Hola, Mini Marvin ¿Dónde acabas? ¿Que los he perdido? Mírenme Estoy poniendo lava todavía ¿Todavía estás poniendo lava? Uy, uy, uy Sí, sí, sí Amigos ¿Quién abrió mi puerta? Esta era la puerta secreta ¿Cuál puerta? La abrió Mini Marvin Yo no vi No, yo no fui Tú cruzaste la línea Esa era mi puerta secreta Ya la abrieron Ya me robaron mis cosas Ya le rompiste el corazón a gato Nos quería enseñar su puerta secreta Ya No, pero yo no fui amiguitas Ya me quedé sin nada No, Mini Marvin Ahora me vas a tener que traer De las poderosísimas Ahora voy a comprar Te voy a dar unas manzanas Para que vayas a comprar Unas poderosísimas Y ahorita nos las entregas Ok, ok Voy y vengo Voy y vengo A ver Ok, ok A ver, aquí Acá hay este Pues donde podemos tocar guitarra A ver, a ver, a ver Déjame hacer un saxofón Y tenemos una que otra Armita, eh A ver Me falta a mí la ¿Cómo se llama? La La casota La casota No, la casota En el momo En el momo ¿Y sabes cuál, no? No No Bueno, yo tampoco sé No, gato No, no, lo siento No sé inglés No sé Oye, gato ¿Qué más tenemos que terminar? Pues ya van a vendirla Ese ejército Ese ejército asesino Pues solo falta que Mini Marvin Llegue con esto Lo olfateo Lo olfateo ¿Lo olfateas? ¿Lo hueles? Sí, no sé cómo lo olfateo Si no tengo buen olfato No, porque Amigos, estoy listo Estoy listo bravo Viene Mini Marvin Ok, ok Mi Mini Marvin abajo ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá Eh, no tenemos puerta Ah, no, sí tenemos puerta Tengan, tengan Listo, tenemos un arma Bien, bien, bien Sí, dame Todas las que puedas Todas las que puedas Sí, sí, sí Chachis, chachis Ahí está Están preparadísimos, amigos ¿Saben la técnica 13-14? Me hice la B-80 La B-80 Oye, pero déjame unas armas, ¿no? Por favor Lo siento, lo siento Es que la verdad Siempre Acabo perdiendo mis armas Ok, tengo esta aquí Esta acá Esta por acuñar Y vamos a ver Quién ganará La casa De lava En estar comentando Y recibas tu corazoncito Así que bueno Te cuento 1, 2, 3, 4, 5 Igualmente recuerda Que siempre tienen Mis redes sociales Acá abajo en la descripción Ya sea Twitter Instagram Facebook Y TikTok Para que veas Si me sigas Y también recuerda Y también recuerda Activar el código At110 En la tienda De Fortnite Ay, amigos Alerta, sí Alerta de Ladybug Alerta de invasión Uy, uy, uy Suban, suban Suban hasta arriba Suban hasta arriba Amigos Corren Ayúdenme ¿Qué pasó? Estaba Estaba comiendo ¿Qué pasó? Llegaron Maya Venturero Sube Y estás haciendo pato allá ¿Qué pasa? Eso es misión Fue por unos chetos Fue por unos chetos Eso es misión Uy, uy, uy Te van siguiendo Te van siguiendo Salvemos al soldado pato Salvemos al soldado pato Rescaten al soldado pato No ¿Quién me tiró? No Yo te tiré No, enemigo No Corre, corre Entra, entra Entra, entra Cúbranlo Cúbran Al saragatuno Entra, entra, entra Cúbran al pato Cúbran al pato Cúbran al pato Que nos traigan los chicharrones Porque se los quiere comer todos él Sí, sí, sí Ahí está Les voy a dar a estos ¿Qué dicen? Todas ataquen Uy, uy, uy Se están agarrando entre todas Ahí tenemos esto Ladybugs ¿Por qué vienen a nuestro mundo? Nuestro mundo es más bello que el pan dulce Se están poniendo rudas Pero no son rivales ante nosotros No son rivales, eh Están muy lentas Están muy lentas ¿Qué tienen, eh? Acá Oh, no Pero se está en daño Se está en daño Ayúdenme Me caí, amigos Le estoy dando uno en uno Ayúdenme Ayúdenme Ay, ay, ay No, no, no Me rodean, me rodean, amigos Ya pasaron la primer Ya pasaron la primer barrera Me rodean a mí Me rodean a mí Ayúdenme ¿Dónde estás, gata? ¿Dónde estás? Estoy atrás, estoy atrás Me están rodeando Me bajé Me bajé Me están rodeando Uy, uy, uy Acá, acá Ay, ay Yo también las tengo Ayúdenme Ay, ay, ay Me dan, me dan, me dan Ay, ay, entré en la salida No está Cerra Gatuno Cerra Gatuno Enfrente, enfrente, enfrente Se me acabaron las balas Se te acabaron ¿Ya ves por qué No te dejaba ninguna? Pero yo me... Oh, se río de mí Que se me acabaron las balas Me dice jajaja Jajaja Se está burlando ¿Qué estás haciéndole? Creo que hemos acabado Con ellas, amigos No, no, no Yo todavía veo un buen Al lado de la casa Las estoy quemando Pero son resistentes, ¿eh? Ponte, ponte en gato Modo de ataque Tú puedes, gato Modo garritas activadas Uy Dale, dale Uy Conroñalas Dale, dale Váyanme Conroñalas Mini Marvin Yo le estoy dando Mírenme, mírenme pelear Pícalas, patuno Dale, picotazos, pato Dale, picotazos Le estoy dando, le estoy dando Son bastantes, ¿eh? Son bastantes Uy, uy, uy Sí, 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 sí Podemos, sí podemos Pero me estoy quedando Sin munición, ¿eh? Uy, uy, uy Venga ¿Eh? ¿Eso fue un grito de De pato caído? ¿Pato caído? No, fue grito de De batalla No, no creo que haya sido Grito de batalla, ¿eh? Ok, ya las estamos exterminando, amigos Ah, se ríen Bien, amigos Estamos triunfando, triunfando Estamos Muy bien Triunfamos Triunfamos, triunfamos Triunfamos, bien Ganó la casa de lava Como siempre, obviamente Muy bien Eh, amigos Muy bien Amigos, enfrente de la casa Enfrente de la casa ¡Esta se saca! ¡Uy, por favor! ¡Oh! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Júberse! ¡Métense a la casa! ¡Soldados, soldados! ¡Ataquen con todo lo que tengan! ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Vamos, pato, pato! ¡Ya se pasa esto, loco! ¿Y esa traición? ¡Yo soy naranja, no rojo! ¡Ay, pero no! Yo soy rojo, pero... No soy... Pero soy naltónico ¡Pues ganamos, amigos! ¡Somos los mejores! Voy a ver el radar, eh Voy a ver el radar No vaya a ser que vayan a llegar más Y no podamos salvar el mundo A ver Vamos a ver si este radar nos indica algo A ver Garritas activadas A ver Ok Nos dice que le hemos ganado al millón Pero que van a llegar unos grandotes Que van a llegar más grandes Gato, creo que fallas en tu técnica Porque hay más de un millón y una grandota ¿Falló? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Estoy afuera! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ay, ay, ayúdenme! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto se llenó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Pato! ¡Cuidado! Dale, dale, dale ¡Ayúdenme! ¡Ay, ay, ay! No sé qué hacer Yo ya me estoy quedando sin balas, amigos ¡A la ataque a mis parientes! Y no tengo No tengo la espada del aventurero, eh Porque el aventurero tiene una espadita Yo ya mi espada no les hace daño ¡Dale, dale, aventurero! ¡Dale! ¡Estás peleando solo contra la grandota! ¡Eh, eh, eh! ¿Te quemé? ¡Sí! ¡Eh, eh! ¡Lo siento, lo siento! ¡Me la vas a dejar, Gris! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Denles, denles! Vencimos la grande, eh Y estoy viendo que allá Allá hay como que ¡Oh! Se está quemando la ciudad, amigos Creo que debemos que huir ¡Oh, vaya! ¡No, no, 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 no! Nos van a comprar Déjenos muchísimos likes Déjenle like al video Para que podamos escapar Sí, porque si no Nos vamos a quemar Va a ser este apocalipsis De... De... De nosotros, eh Sí, sí, sí Ya no podemos, gato Esto se nos complicó Dejen su like Para que podamos Escapar de aquí, amigos Por favor Y si no dejan su like Tal vez no regresemos Pero corramos, amigos Corramos de aquí Nos vamos Ganaron hoy, Ladybug Pero regresaremos Y las aniquilaremos No podrán con nosotros Y se burlan, gato Dice, gajaja Se burlan Se están burlando ¿De qué perdimos? No, no puede ser Corren, corren, amigos Corran, ciudadanos Ya sé que están Tiesos Pero corren Como siempre Al final de los videos Tenemos los saluditos Si tú quieres un saludo Es muy fácil Lo único que debes Que ir a hacer Es irme a seguir A Instagram Esperar a que yo Saque una historia Donde te voy a estar Pidiendo tu nombre Y obviamente Lo que quieres Que salga en el saludo Y con eso Tú podrás estar recibiendo Tu saludito En futuros videos Así que sígueme en Instagram Para estar al pendiente De mis historias Así que el primer saludo Del día de hoy Sería para Luis Ángel De Zul Mendicuti Así que Luis Ángel Un saludito Y un abrazo De parte de Sergato Claro, claro que sí Igualmente tenemos Un saludito Para Iván Arias Así que Iván Arias Un saludito Y un abrazo De parte de Sergato Claro que sí Para ti Iván Por último Tendríamos un saludito Para Valentino Y Parraguirre Así que Valentino Y Parraguirre Un saludito Un abrazo De parte de Sergato Recuerden Lávense las manitas Con el cojabón Estén al pendiente Para su saludito En Instagram Y nos vemos A un siguiente video Adiós Chau